Años se entregan en Chile más de 40.000 licencias de conducir nuevas y más de 260.000 renovaciones, un documento clave para el transporte que se hace necesario aún más en esta pandemia. Pero, como siempre ocurre, nos falta quienes aprovechan estas instancias de crisis para sacar provecho de cualquier manera. Eso siempre, señorita, lo estamos haciendo por el tema del COVID, porque no hay atención al público, solamente entrega de documentos. Así, en pocos pasos y sin ningún examen presencial, a voz de Nelson Céspedes ofrece una licencia de conducir en tres días. Una oferta tentadora, que en realidad es una nueva forma de estafa, una que promociona a través de redes sociales la venta de licencias, solo con enviar algunos documentos y pagar entre 100 y 140.000 pesos, según el tipo de licencia. Oye, pero a mí no me van a pedir ningún curso, porque no he hecho ningún curso de manejo. No, señorita, nosotros le dejamos todos los cursos aprobados, eso se trata de la movida. Una movida que es un evidente timo de este personaje que no ofrece falsificación del documento, sino que acelerar el trámite gracias a su puesto a la dirección del tránsito de la Municipalidad de la Florida, donde en realidad no está registrado como funcionario. En la municipalidad, en la dirección de tránsito de la Municipalidad de la Florida, no hay ningún trabajador con el nombre de Nelson Céspedes. Ah, pero voy directo al municipio y ahí tú me vas a estar esperando y me pasas la licencia. Sí, exactamente, señorita. Lo que pasa actualmente con este tipo de situaciones, básicamente es lo que le llaman el cuento del tío. A la gente la estafan, le piden los datos, le comprometen la entrega de la licencia y finalmente esa licencia nunca va a poder ser entregada, al menos por la municipalidad. Instagram es la red que utiliza este estafador para atraer clientes y es que ofrecer un documento vital sin necesidad de trámites presenciales, aún más en pandemia, es una opción interesante. Sin embargo, las autoridades hablan de que la obtención de licencias de conducir, incluso en esta crisis sanitaria, solo es posible con exámenes presenciales. Mal es posible que se le entregue a una persona una licencia que no haya dado ningún examen. Las licencias de conducir tienen todo un protocolo y una limitación para obtenerla. Los usuarios tienen que someterse a una serie de pruebas y no hay una forma online, sin duda, de obtenerla. Pero hay más dentro de esta estafa. En la misma red, Nelson Céspedes muestra a supuestos clientes felices por la obtención de sus licencias gracias a esta movida. Sin embargo, 24 horas se contactó con uno de estos usuarios, Rocío, quien asegura sacó su permiso de manera legal y acusa al robo de una imagen suya que es de varios años atrás. Sí, puede generar preocupación porque al final ocupan tu imagen sin pedir permiso o sin ser real. Entonces es algo que no existe, es una comunicación falsa. O sea, a lo mejor lo envían a otros potenciales clientes diciéndole, mira, esta clienta súper feliz, le fue súper bien y soy yo y yo no avalaría algo que yo no hice. Desde sus inicios, la licencia de conducir en Chile ha sido un documento tan valioso como codiciado para su falsificación. Su vulnerabilidad dio paso a nuevas tecnologías para evitar este delito. Además, hay fuertes sanciones para civiles o funcionarios públicos que osen falsificar y usufructar con estas licencias. El empleo público arriesga apenas que van desde los tres años y un día a diez años. En el caso del particular que compra la licencia, se arriesga apenas que van de los 541 días a cinco años. Y además a la suspensión de su licencia por cinco años. Mucho cuidado con la nueva forma de estafa para sacar licencias de conducir. Una opción más simple que en realidad podría salir más caro.